Esa es indisciplina Ay, está derrimudente que no se quiere quitar la cadena No, 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 no ¿Ya lo llevas? Mujete, muevete, muevete Ahora Hace eso con fuerza, Raya Mujete, muevete Medio, medio, uno Fuerta Eso, así, así Di un solo, di un solo, usted da vuelta Mujete, usted es la primera Allá lo llevas, en medio hora Medio hora Medio hora Uno marca, uno marca Hasta ahí Ahora Probálo Comprá Comprá Ahora Probalo Tony No te regreses siempre Eso es lo que quiero yo Esa es la costumbre Esa es la costumbre Parate, no lo dejaste Falta, falta Voy y digo para afuera porque la tocaste De primera Pégale Eso, así cabal Andá, andá Los dos acompañen cuando sea jugada así No te quedes Mejor el uno, dos Vámonos los dos Así va, eso No te regresas Llevala, llevala, si van para atrás ¿Van a llevarla? ¿Cerrada? La copa pistón No es donde te van a jugar La copa pistón A ver al Al San Luis Al San Luis Al San Luis Lo siento Si, no, no, no Ya, hasta que Hasta yo que no le voy a decir el jugo. Se fue apoyado. Si era del alianza ya era de partida. Árbitro. ¿Sori? Se fue. Se fue. De vuelta, de vuelta. ¡Otra! ¡Sáquelo! Ahí esperalo. Seguilo, seguilo. ¿Quién te correó? ¿Quién te correó? Siempre uno cada uno. Eso. Vaya, uno, dos, dos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Sanchis! ¡Sanchis puede ser mi ciencio! ¡Ya te va a correr! ¡Vale! 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 ¿Vale, boleto? Hoy en la mañana. ¡Cansancio de tela! ¡Vale, boleto! ¡Vale! ¡Ay, un poco de! Un poco de... ¡Los siguen en la cama! ¡Ay, Sonny! ¡Fraig, trazé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Le pegó bonito Le pegó bonito Esperate, llevala Regresa, regresa Dársela Dársela Ahí está Buena Ya te correo, ahí seguilo Llevala, llevala Ahora, dásela Pegale, pegale Pegale, pegale Pegale, pegale una también Si ve bastante pierna Regresa de nuevo a jugar para atrás Y vuelve a hacer jugada No, no, no No hay colita No, no No hay colita No hay colita Te dije que es un gran bolo Sí El guli No hay colita No hay colita Pero sí Ahí dejala Ahí dejala Uno cada uno Los dos están a la par No hay colita No hay colita Cambio Cambio Juegue, juegue, juegue Juegue, juegue como que era ahora el cielo esa indisciplina y andalo Oscar y andalo y andalo y 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 oscar siempre espera el cierre a vos que le eche el centro y 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